¡Gracias! 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 ¡Quítimos y cremoslo! ¡Gracias! Crabicamos estos segundos fijados los poly burros. ¡Estamos juntos! 2 casados, 1 estudia histórica y 3 conmigo. Yo estaba encaminando. 2 hicieron medicina, 2 más era mi hermana. Ella no quis tomar remedio, no cuidó. Y ahí quedaron los niños y yo acabé de crearlos. ¿Vale? La moción, necesito ver. ¿Vale? Va a tener fiesta. ¿Vale a tener fiesta? Amanhã, después, va a tener fiesta. ¿Vale a tomar la cova aquí? Sí. La cova, la gente se pone ahí abajo. Así. ¿Vale a tener fiesta muy? Sí, sí. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video